Bueno, un poco tarde, porque fue el día martes, pero bueno, por razones obvias no pude felicitarlo. Con los pros y los contras o con los que reniega uno y los que no reniega con el periodismo, que hay cosas que a lo mejor a uno no le gustan, pero son las que se plasman en la realidad. Ustedes son los que realmente mucho ayudan para que el municipio continúe avanzando. ¿Por qué mucho ayudan? Porque a través de lo que dicen todos los días, nosotros también nos vamos picando los que queremos tratar de que se rectifique el rumbo en algunas cosas y se rectifique el rumbo en algunas cosas, es importante lo que hacen. Yo les deseo feliz día, ya les digo anrazado a todos ustedes, pero para nosotros son importantes. Esto fue una cosa, estos agazacos los largamos allá por algún mandato mínimo, antes no se hacía, se hacía abajo, muy casero, ahora se hace mucho más organizado, pero realmente yo creo que es importante el trabajo de todos los medios de prensa de salto. A todos ustedes les agradezco la buena predisposición y la amabilidad que han tenido con este departamento ejecutivo que me toca presidir, con mis broncas y con mis aciertos y con mis desaciertos. Pero bueno, estamos en la última etapa, que tiene que ser una etapa de diálogo, una etapa de que tenemos que trabajar todos juntos. Yo creo que el país, si ustedes me permiten, está viviendo los momentos más difíciles de este gobierno, no lo quiero ponerme sentimental, porque por ahí uno se pone demasiado sentimental, pero la gente está sufriendo mucho, hay que acompañar a la gente, está sufriendo, no hago alusión al partido gobernante, pero está sufriendo mucho porque la carestía de la ley en este momento nos está golpeando, por supuesto, está golpeando a los de abajo ni a hablar, porque están desapareciendo, pero en la clase media también nos está golpeando. Camilo no está hoy porque fue una reunión con los intendentes del Conurbano y con los senadores nacionales para ver qué medidas se pueden tomar siempre dentro del marco de la democracia. Nosotros no, anoche yo veía en un programa, nadie quiere agitar nada, pero todo el mundo está preocupado, los cambios han sido tan abruptos, tan importantes, tan que ya, que un ministro diga que un 400%, bueno, hasta el 400% llegamos, y nosotros muy manso como lo aceptamos que el 400% es una cifra que está, está bien, está bien, se subsidiaba, el déficit fiscal es mucho, no bajó para nada el déficit fiscal, tiende a aumentar el déficit fiscal, pero que realmente están llegando, recién ahora estamos sintiendo esos gastos porque están llegando las primeras facturas de gas, las primeras facturas de electricidad, y vemos que los momentos son denodados. Yo, nosotros lo tuvimos acá como patrocinador de uno o dos juicios al juez Álex, que creo que es una persona que cuando tuvo que actuar, actuó y en forma justiciera, primero en nuestro gobierno, que nos sacudía con todo, y ahora nos vuelve a sacudir este gobierno, pero es una persona proba y yo me comuniqué con él, y él es una persona que se pone siempre al lado del pueblo, y realmente los recursos de amparo que se han presentado, los recursos de amparo colectivo que se han presentado, son recursos de gente que realmente no puede pagar, está faltando alimento a los comedores, la relación con el gobierno provincial es de diálogo, es fructífero, pero han bajado algunos planes, por ejemplo, se me ocurre que han bajado el plan, si no me equivoco, el Más Vida, el Más Vida bajaron, bueno, el Más Vida era un plan de recursos para los que menos tenían. ¡Gracias!